He escuchado sobre la perrita Sombra, que es una perrita antinarcóticos, que ha hecho mucho por el país y me gustaría mucho conocer su historia. Ella es Sombra, uno de los olfatos más agudos que existe y hoy el referente canino más importante en la lucha contra las drogas en Colombia. Tres meses de capacitación básica, perfilación, adiestramiento y disciplina son condiciones que desarrollan conjuntamente con su guía desde hace cuatro años y medio, formando así un binomio indisoluble dentro de una de las instituciones más prestigiosas del país y del mundo. Me levanto todos los días pensando en realizar una buena labor en compañía de mi amiga Sombra, pensando en mi país y pensando en los jóvenes que cada día se están dañando más con estas drogas. Es un símbolo que demuestra el trabajo articulado entre los binomios de la Policía Nacional enfocados en la lucha antinarcóticos. Hablamos el policía y el can. En el país existen 145 binomios que trabajan sin descanso en la lucha contra el narcotráfico, en el que Sombra, con seis años de edad, cuatro y medio en esta labor, aporta entre el 70% o el 80% de los éxitos de la institución policial. 300 en total, de las cuales 246 han sido capturas de personas que llevaban adheridas, impregnadas o en maletas de doble fondo, sustancias alucinógenas frente a las cuales obviamente ella nos ha ayudado a determinar y a perfilar. Un trabajo en equipo tan grande que solo se compara con el amor de una familia. Sombra es más que mi compañera. Hace parte de mi familia policial y familiar. Todos los días mis padres me preguntan por ella, me preguntan cómo está. Podría decir yo que es como mi hija.